...de ratas que habían encontrado, de hecho el martes pasado... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto nuevamente con ustedes, haciendo desde el barrio... ...el noticiero de Urbana TV, como todos los días, en el mediodía del barrio Padre Carlos Mujica... ...en el mediodía de la ciudad de Buenos Aires, de este país, Argentina... ...me estaban sobresaliendo los cables, ahí me pude ver en el retorno, me pude arreglar a tiempo... ...bueno, ¿qué le iba a decir? La verdad que una jornada increíble, ¿no? Este otoño que está llegando al final, en poquitos días más, ya comienza el invierno... ...y el clima cálido se resiste a terminar, ¿no? Una jornada muy agradable, es la que estamos teniendo estos días, afortunadamente. Bueno, lo que no es nada agradable es la situación económica, ¿qué le voy a contar? Una vez más, es mi tarea, lamentablemente, compartir estas noticias. ¿Cómo querría uno decir, bueno, datos de la economía en crecimiento, trabajo para todos... ...de decir, bueno, cómo se avanza en la investigación, en la ciencia, las escuelas a pleno, el trabajo... ...la gente yéndose de vacaciones a todos lados? No, no pasa eso. Pasó alguna vez, hoy no pasa. Hoy no pasa. Y fíjense, por ejemplo, qué es lo que sucede con las pequeñas y medianas empresas. Lo que nos dice la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y la Asociación de Empresarios Nacionales. Unas 50 pymes cierran por día en la Argentina. Increíble, 50 pymes por día, ese es el ritmo de cierre de las pequeñas y medianas en las empresas en la República Argentina. Pero mejor que lo diga Aguilar, uno de los empresarios, uno de los referentes del sector, que esto comentaba en una entrevista. En medio de la baja del consumo, las cámaras empresariales están preocupadas, porque dicen que en Argentina cierran 25 pymes por día. Pero, ¿qué pasa? No me lo dejaron escuchar. Yo quería escucharlo Aguilar, hablando en la entrevista que le hacía el colega de América. ¿Qué era lo interesante? ¿No lo tenemos? ¿Tenemos solamente esa introducción? Bueno, un error ahí de comunicación. La idea era escucharlo Aguilar diciendo lo que tenía para decir. Bueno, a lo largo de los últimos tres años, las dos entidades que están nucleando a las pymes y otros grupos más, vienen señalando continuamente el drama del sector y exigiéndole al gobierno que haya medidas activas. Ahí me dicen que sí, que podemos llegar a tenerlo o no. Díganme, chicos, porque me quedo acá en el aire pedaleando. Bueno, dale, lo escuchamos entonces a Aguilar. ¿La realidad de las pymes hoy en Argentina? La realidad de las pymes hoy en Argentina es tremenda. Estamos hablando de que se están cerrando 25 pymes por día. Estamos hablando de que han cerrado casi 10.000 pymes y que hemos perdido del sector industrial 127.000 puestos de trabajo. Y esto tiene que ver un poco con todas las políticas que se han tomado hasta ahora que no son en sentido industrial. El índice que nos muestra que la ocupación industrial está de la capacidad, usándose el 56,6%, es lo suficientemente graficante de la difícil situación que está la industria y sobre todo las pymes, que es el 80% de las industrias. ¿En qué rubro? En todo. O sea, ahí tenemos el gran inconveniente. Porque primero le pegó al sector, esta crisis en el 2016, vamos a suponer, al textil, al calzado, a la marruginería, a parte de la madera, del metalúrgico. ¿Dónde qué lo atacó? Por ahí quedaba algo de consumo, pero el importado inundó todo el mercado. Bueno, nos mueve el convencimiento de que este es el camino para superar la devastación generada, el recuperar un gobierno de características nacionales, populares. Esto es lo que dice la gente de PYME. Hay que terminar con este modelo económico excluyente y antiindustrial, que es el que está promoviendo el actual gobierno. Bueno, veremos, veremos, 50 pymes por día, ese es el dato escalofriante, durísimo, en el nivel de cierres de empresas. Nada nuevo, nosotros lo venimos señalando día a día, desde que asumió Macri, pero lo que es más triste, lo que es más triste para nosotros, al menos, es que lo veníamos señalando antes de las elecciones del 2015, lo que iba a pasar. Y después del triunfo de Macri y antes de que asumiera, con más claridad, y da bronca, ¿no? Porque uno dice, nada de lo que dijimos no se cumplió, o sea, era absolutamente previsible lo que iba a pasar con Mauricio Macri. Quizás algunos se sorprendían en los primeros años, pero la velocidad con que está destrozando todo, nada sorpresivo. Sí muy triste, pero no sorpresivo. Bueno, hablemos de otra cosa, hablemos de la fuga de capitales. Fuga de capitales. A eso se lo llama formación de activos externos del sector privado no financiero. Él envió esos títulos, esos nombres, esas definiciones extensas, como para que uno no sepa de qué está hablando, de qué le están diciendo. Formación de activos externos del sector privado no financiero. Bueno, fuga de capitales. ¿Qué pasa con la fuga de capitales? En diciembre ascendió 862 millones de dólares, 111% más que para el fin de año anterior. El dato concreto, para no marearlo con números. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la fuga de capitales, hasta hoy, asciende a 59.328 millones de dólares. O sea, el tipo que venía a dar confianza, el que traía inversiones, el que iba a permitir que volvieran los billetitos al país, los que tenían en cuentas offshore. Ese verso que hizo, porque volvía la confianza a la Argentina, porque ahora sí, porque el cambio. 59.328 millones de dólares es el número de la fuga de divisas durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Sabe cuánto nos prestó el Fondo Monetario Internacional el año pasado, desde el año pasado en adelante, para ocultar que Argentina estaba en cesación de pagos, en default, como se llama? 57.000 millones de dólares. Un préstamo colosal. Nadie en el mundo, nadie en el mundo, tiene ese nivel de préstamo, accede a ese nivel de préstamo como el que ha accedido a nuestro país. 57.000 millones de dólares. Otro tema es que venimos incumpliendo a cada rato, y que el Fondo Monetario se desdice de lo que plantean en sus reglamentos. Todo eso para un salvataje extremo, no al país, al gobierno de Macri. Al gobierno de Macri, soldadito, disciplinado, de los dictados de los centros económicos internacionales. Entonces lo tiene que sostener a como dé lugar, porque todavía no terminó la tarea. Todavía no terminó la tarea Macri de entrega de la soberanía. Por eso la desesperación por ganar las elecciones. O sea, le faltan varios pasos por dar a Macri para terminar de destrozar a la República Argentina. Concretar la entrega de soberanía, de paso más acelerado. Destrozar el sistema de jubilaciones. Lograr la flexibilización laboral. Modificar algunas leyes. Ahora están muy enojados con la ley de glaciares, que la Corte Suprema de Justicia ayer ratificó, o sea, con fallos ratificando la vigencia de la ley de glaciares y poniendo en un freno, un límite a la megaminería. Y ya están los diarios La Nación, Clarín, preocupado, diciendo, bueno, la Corte pone paros en la rueda. Hay una ley, una ley nacional, que mínimamente, tampoco es una maravilla, pero ha logrado en su momento ser sancionada ahí que defendiéramos un poco los recursos naturales y la salud de la población ante esas maquinarias de la extracción de minerales que envenenan, contaminan. O sea, todavía le queda reformar eso, por ejemplo, a Macri, para que el negocio sea total, absoluto y salvaje. El Fondo Monetario nos prestó 57.000 millones de dólares y de la Argentina se fugaron, la fuga de divisas es superior a ese número. 59.000 y pico de millones de dólares. Hasta hoy. Todavía quedan unos meses. Y la fuga no se frena. El drenaje no se frena. Y plata que entra en modo de préstamo se va, porque se pone al mercado para contener el precio del dólar. Entonces, plata que se agarra y se va por una ventanilla. Mírenlo, vamos a escucharlo ahí a Julián Guarino contándonos cómo es este mecanismo. Ronda de rueda de negocios, la verdad que muy, pero muy tenso. Y la verdad es más de lo que se vivió ayer. Ayer fue una jornada demoledora para los bonos argentinos, para las acciones, el riesgo país, que ayer había llegado a 963 puntos, ahora supera los 1.000. Y la verdad que el resumen no lo hizo ningún diario crítico de Argentina. Bueno, ese era un material, un video viejo donde estaba hablando Bercovich, desde el mes de abril, cuando se produjo ese pico de escalada en el dólar, donde de todos modos Alejandro Bercovich contaba cuál era el mecanismo de la fuga de divisas. Cambiando de temas, nos metemos en el mundo de la política y nos vamos a meter con lo que pasó con Alberto Fernández, candidato a presidente de la República por el Frente para la Victoria, el peronismo, Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, el PJ, el Frente Patriótico. Y el hombre estaba con una tos importante, hacía días que venía con una tos importante y decidió entonces ir a hacerse un chequeo y los médicos le dijeron, mira, quédate acá mejor, para la máquina un par de días, te quedás acá, te controlamos, descansas y te ponemos pipí, cucú para que arranques con todo en la campaña que va a ser muy intensa. O sea, Alberto Fernández va a tener que cargarse una campaña muy, muy intensa porque, claro, una cosa es Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidenta y alguien acampañándolo y otra cosa es Alberto Fernández con Cristina atrás. Alberto se va a tener que cargar la campaña al hombro y recorrer el país, la localidad, lo que implica una campaña presidencial de mucho desgaste. Entonces, mejor arrancar en buenas condiciones físicas, hacerse los chequeos necesarios. Pero lo curioso fue la cantidad de hipótesis que armaron desde los distintos medios oficialistas, que tenía enfermedades gravísimas, que anunciaban de algún modo que se iba a tener que bajar porque la idea era que él se bajara para que Cristina fuera candidata y más a candidato a vicepresidente. Cualquier cosa. Pero intentando generar una incertidumbre total y absoluta. Además, está decir que no había medios de comunicación, no estaban ahí en el sanatorio, no se notó gran despliegue de medios. Todo lo que había era elucubraciones que apuntaban a decir, ah, bueno, Fernández no va a llegar, está muy mal, está muy enfermo, y entonces va a asumir Cristina. Bueno, nada, meter miedo, desconcierto y demás. Es muy menor lo que tiene Alberto Fernández, tenía un problema respiratorio, bueno, no le voy a dar una explicación médica, digamos, una obstrucción arterial subsegmentaria, similar a una cicatriz, bueno, hoy le estaban anticoagulando para que pudiera fluir bien la sangre y liberar a la capacidad respiratoria, una cosa para nada preocupante. A tal modo que Alberto Fernández estuvo y está todavía en su habitación de internación, moviéndose, o sea, no está en reposo, está solo en la habitación, la hacen los análisis, tiene reuniones, está trabajando ahí en el sanatorio. Pero de algún modo el comunicado oficial del sanatorio también, y así lo refleja. Pero a mí lo que me llamaba la atención era esto, el gran despliegue que hicieron acerca de lo grave de la enfermedad y todas las elucubraciones. Los tipos no pierden ocasión para intentar embarrar la cancha, desviar la atención de lo que es la situación política, la situación económica, que lo muestra el gobierno sin rumbo. Nosotros le decimos hace rato que el gobierno no le encuentra el agujero al mate en materia económica, y en los últimos meses, a partir de lo que fue el anuncio de Cristina de correrse de la candidatura presidencial, están en un desconcierto político muy pronunciado, preocupados a su vez por lo que es lo que expresan todas las encuestas, que es un crecimiento apabullante, muy, muy pronunciado, muy marcado de la intención de voto al espacio del Frente Patriótico. Bueno, en el medio de estas situaciones, entonces, el gobierno intenta inventar alquimias, unas búsquedas innovadoras, recetas mágicas que le permitan ganar la elección. Ahora la preocupación central está puesta en la provincia de Buenos Aires. Una vez terminada la fantasía, veremos, el 22 de junio recién se terminan las candidaturas, pero hubo una ofensiva muy fuerte en los últimos tiempos para intentar que Mauricio Macri declinara su candidatura y que la candidata a presidenta por el espacio del PRO, el espacio oficialista, fuera María Eugenia Vidal. Acá siempre sostuvimos, ustedes lo habrán escuchado, que eso no iba a suceder, que nosotros entendíamos en nuestro análisis, no es porque seamos, veamos el futuro, uno analiza y arriesga una opinión que puede estar obviamente equivocada y después quedar desacreditada con el paso del tiempo. Hasta ahora, el análisis que veníamos realizando y compartiéndolo con ustedes, se viene ratificando, en el sentido de, bueno, el candidato es Macri, María Eugenia Vidal, no podía llegar a ocupar ese lugar, no había candidato potente para el macrismo en la provincia si María Eugenia Vidal se retiraba, entonces, bueno, una serie de factores que indicaban que Mauricio Macri iba a ser el candidato. Resistió los embates que fueron muy fuertes, realmente, desde la política, desde grupos empresarios, para intentar correrlo de la cancha y ahí está Mauricio Macri ratificado como, hasta el día de hoy, como candidato a presidente en las próximas elecciones, por la reelección. Claro, les queda el tema de la provincia y resulta que esta semana se conoció, la semana anterior, en rigor de verdad, se conoció el anuncio de la fórmula del Frente Patriótico que va a estar integrada por Axel Kicillof y Verónica Magario y prontamente las encuestas empezaron a marcar que esa fórmula le está ganando a María Eugenia Vidal en la provincia. Claro, es tal el descrédito, la bronca que hay con el gobierno nacional, lo negativo de la imagen de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires de manera muy potente, muy marcada en el Gran Buenos Aires que esa imagen negativa sumada a la gestión de la propia María Eugenia Vidal que una cosa es la cobertura que tienen los medios y otra cosa la realidad que ve todos los días el bonaerense, la bonaerense, bueno, todo eso empieza a demostrar que en las encuestas la fórmula Kicillof Magario está en condiciones de ganarle, ya le está ganando en las encuestas que no es la elección en las encuestas pero ya ha tenido un crecimiento muy importante y aparece arriba en esas encuestas. Comenzaron a pensar bueno, ¿cómo hacemos esto? Y ahora ¿quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? No, el Chapulín Colorado no está, inventemos otra cosa. Bueno, inventemos entonces que María Eugenia Vidal pueda ser candidata a gobernadora de distintos candidatos a presidente. Claro, eso que era una posibilidad hasta hace unos meses atrás quedó imposibilitado a partir de que fue un decreto que firmó el presidente Macri hace muy poquitos días atrás. Firmó un decreto diciendo que no se podía ser candidato de diversas boletas. O sea, un candidato a gobernador no podía llevar distintos candidatos a presidente. Eso lo firmó Macri a pedido de María Eugenia Vidal. Ahora, como la octava se dio vuelta, dicen, no, queremos que ahora se pueda hacer eso y que María Eugenia Vidal sea candidata a gobernadora en la lista de Urtubey, en la lista de La Baña y en la lista de Masa. Dijeron eso y no lo tenían hablado con nadie. Y entonces ayer, en el correr de las horas, ustedes recordarán ayer, antes de ayer, cuando hablábamos acá en el noticiero y analizábamos esta información, un poco lo tomábamos en broma, diciendo, esto no va a pasar. Y ayer salieron uno detrás de otro a decir que no iba a pasar. El primero fue La Baña, ¿no? Roberto La Baña dijo, no, nosotros vamos con candidatos nuestros, no las llevamos a María Eugenia Vidal, nosotros somos opositores. Bueno, después, Juan Manuel Urtubey dijo, nosotros somos opos... bueno, no, no dijo eso, no somos opositores, nada, porque Urtubey decir somos opositores de manera enérgica sería medio raro, le cuesta un poquito. Tiene que decir, bueno, somos una oposición, racional, nada. Si Juan Manuel Urtubey iba de candidato dijo que va a ir con candidatos propios que no llevaría a Vidal en su fórmula. Póngale que termine aceptando eso, el peso electoral de Juan Manuel Urtubey en la provincia de Buenos Aires y la suma que le puede dar a María Eugenia Vidal debe ser igual a cero. Pero bueno, póngale. O sea, ese globo fracasó porque lo volteó, lo pinchó La Baña, lo pinchó Urtubey en sus declaraciones públicas, y también lo pinchó Sergio Massa. Las mayores expectativas del gobierno estaban en Sergio Massa. Es decir, bueno, ahora sí, si nosotros le decimos que la puede llevar a María Eugenia de candidata a gobernadora, Massa se va a entusiasmar porque va a decir, bueno, entonces María Eugenia Vidal me suma votos a mí y yo voy a ser candidata. Bueno, Massa envió un tuit contundente porque además, claro, operan los medios de comunicación oficialistas, que son los más vistos, los más escuchados, los más poderosos, Clarín, La Nación, ya los conocen ustedes, y comienzan a inventar cosas, comienzan a inventar historias, así como inventaron que Alberto Fernández tenía una enfermedad muy importante, y que bueno, todo eso, del mismo modo, inventan que Sergio Massa, por ejemplo, iba a tener una reunión con María Eugenia Vidal, que ya estaba todo acordado, que estaba encaminado, y Massa salió a la tarde en el día de ayer a decir, de ningún modo, no tengo ninguna reunión prevista con María Eugenia Vidal, sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar, le dijo Massa. Sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar, no aceptamos a Vidal en una colectora, tenemos un proyecto que es crítico de Macri, y la gobernadora Vidal integra ese proyecto, dijo Diego Bocio, que es el jefe de campaña de Sergio Massa. O sea, contundente rechazo de Sergio Massa a esa posibilidad de ir con María Eugenia Vidal. Sergio Massa viene en avanzadas negociaciones con Alberto Fernández, con el dirigente del Frente Patriótico, como para integrarse ahí. No está claro de qué modo lo haría, no está claro de qué modo lo haría, si es a través de elecciones internas, de las PASO, o bien ocupando cargos en algunas boletas, eso está en instancias de negociación, pero daría la impresión que el acuerdo ya estaría prácticamente cerrado. en política hasta el último momento hay que ser cautos con las afirmaciones de este tipo, cuando están acordándose alianzas, esas cosas. Pero todo indica que Sergio Massa camina de manera inexorable al acuerdo y a su integración al Frente Patriótico. el panorama para el gobierno es realmente complicado desde lo político. Esto que hicieron estos días es una clara muestra de la desesperación que tiene el macrismo, que no le encuentra el agujero al mate, como le decía durante tantos días referido al económico, bueno, está dando la impresión que respecto de lo político tampoco le encuentra el agujero al mate. Esto que hicieron fue un papelón que daron al norte, mirando al norte. A tal punto que fíjese, Diario Clarín de hoy, Diario Clarín de hoy, la primera plana del Diario Clarín de hoy, ¿sabe de qué habla? Otra vez de Nisman. Les juro que es una cosa de locos. Yo los estoy sorprendiendo a mis compañeros, no los habíamos puesto en el guión, ahora me acordé, entonces por eso no tenemos para graficarlo, pero es la primera plana del Diario Clarín de hoy. El titular más importante del diario dice frenéticos o este llamado fuerte intercambio de llamados entre Cristina y Berni, subsecretario de seguridad en el gobierno, subsecretario de seguridad en el gobierno, cuando en la noche del suicidio de Nisman. Esa es la noticia principal del Diario Clarín no pasará nada de todo esto que le contamos nosotros, la fuga de capital, que cierran 50 pymes por día, qué sé yo, lo que quieran. Clarín le pone como noticia más importante de la República Argentina hoy, que Cristina habló con Berni cuando la noche que se suicidó Nisman y que entonces esas, una cosa increíble, lo pobre Nisman, ah mirá, muy bien, muy bien ahí, Edi, Luis, ¿se puede ampliar eso? Miren, volvés a poner toda la, gracias compañeros por la velocidad así, da gusto, ¿se puede ampliar eso? Miren, 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 vamos a ver las dos noticias, primero esa, ¿no? frenético cruce de llamadas entre Cristina y Inverni tras la muerte de Nisman, dicen en el diario Clarín como si no pasara nada en el mundo, pero abajo de eso, abajo de eso, en la noticia que está abajo, que es una foto muy importante, está el Papa Francisco, lo ponemos de nuevo, Edi, al aire, la primera plana de Clarín, ahí está, mírenlo, el Papa Francisco, está en una reunión, ahí estamos, con juristas de todo el mundo, donde hizo una denuncia contundente el Papa acerca de la manipulación que se hace del Poder Judicial, el tema de las escuchas, un discurso durísimo, durísimo del Papa contra los acuerdos oscuros entre el Poder Judicial y los medios de comunicación, y se reunió con destacados juristas de todo el mundo, los principales juristas del mundo, se reunieron ahí con el Papa, ¿cómo titula Clarín? Jueces polémicos en una reunión con el Papa, pero mire que hay que ser miserables, yo no dejo de sorprenderme con estos miserables del diario Clarín, porque son unos miserables, y lo digo esto como un calificativo de los más duros, porque son miserables morales, lo que ustedes quieran, miserables, de punta a punta, en la definición de la historia me parece que la más perfecta, miserables, seres humanos miserables, son los del diario Clarín que hacen esta tapa, que en medio de lo que pasa en el país, dicen, ponen como noticia hasta cada llamado entre Cristina, es frenético, cruce de llamado en la noche, pobre Nisman, lo resucitan cada vez que lo necesitan en la campaña, y después esa nota del Papa reunido con jueces polémicos, y la foto del Papa con el ex juez de la corte, Raúl Eugenio Zaffaroni, y no son aisladas las notas, no son aisladas, no hay ingenuidad en esta primera plana del diario Clarín, quieren apelar a la memoria emotiva de la sociedad argentina que ellos construyeron, diciendo, son todos corruptos, miserables, asesinos, bueno, ahora, yo le digo, acá, le dicen barbaridades de una personalidad como Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la grande, es una de las personalidades más destacadas de Argentina en el mundo, Zaffaroni, es una de las personalidades más destacadas, más reconocidas de un jurista de altísimo prestigio internacional, acá lo ningunean, lo matan, lo cargan, unos miserables, que no les llegan ni a la sombra de los talones, bueno, sin embargo, hacen eso, eso es el diario y está bueno refrescarlo porque uno lo va dejando de lado y me parece bien cuando el candidato a presidente Alberto Fernández dice, bueno, ya está, no es la pelea con Clarín, no estamos en guerra, para nosotros se acabó la guerra y yo estoy de acuerdo con que no hay que poner los cañones, hay tantas cosas por hacer en la Argentina y demás, pero, ojo, porque los tipos siguen en guerra, los tipos de Clarín siguen en guerra contra el pueblo argentino y siguen mintiendo, engañando, construyendo noticias falsas, operando con todo el poder que tienen, entonces uno tiene que decir cada tanto, che, mirá que te vimos atrás del árbol, estás atrás del árbol, mañeto, piedra libre, sabemos lo que haces, nosotros no queremos, queremos dedicarnos a otra cosa, no te vamos a perseguir y demás, pero sabemos quién sos, sabemos quién sos, y entonces cada tanto está bueno mostrarlo, porque uno se va olvidando, si no, estos son unos miserables. Hablando del Poder Judicial, ahora vamos a hacer un tramo de notas que tienen que ver con el Poder Judicial y con parte de lo que decía el Papa Francisco en esta reunión, fue muy importante lo que dijo el Papa Francisco, mañana vamos a poner algunas declaraciones, vamos a ocuparnos de lo que fue la reunión de ayer del Papa, porque me parece realmente una información que hay que difundirla, que ustedes tienen que conocerla, el pensamiento de una de las personalidades más importantes del mundo, como es el Papa, el Papa, que es argentino, y eso nos llena de orgullo y demás, pero es el Papa, representante de cientos de millones de fieles en el mundo, una de las personalidades más importantes, sin duda, del mundo. Y está haciendo un llamado de atención muy fuerte y contundente a los pueblos, diciéndole miren que está pasando esto, miren lo que están haciendo los poderes judiciales, no solo en la Argentina, claro que también en la Argentina y con mucha fuerza, pero en todo el mundo el poder judicial se ha asociado con los grandes grupos económicos, vaya novedad dirá alguno, sí, sí, pero lo que está pasando en los últimos años tiene niveles como nunca antes a lo largo de la historia y el Papa va y lo denuncia, el Papa va y lo denuncia, así como denuncia lo salvaje del capitalismo, dentro de esa crítica a esta sociedad moderna, el Papa dice señores, así no. Bueno, les decía, el día domingo salió publicado en el diario Perfil que dirige Jorge Fontevecchia una nota del propio director del diario, Jorge Fontevecchia, hablando de una situación de la existencia de una situación irregular según la cual un grupo empresario cercano a Mauricio Macri al gobierno le habría ofrecido 8 millones de dólares a Roberto Lavagna para que se retirara de la competencia electoral. Lo dijo esto, Fontevecchia causó sorpresa, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Jorge Fontevecchia es un periodista de los considerados serios para el sistema, para el establishment, para la derecha. Y que este hombre salga a decir que grupos empresarios cercanos al gobierno le habrían ofrecido 8 millones de dólares a Roberto Lavagna a un candidato, a un precandidato a presidente, un dirigente opositor, para que se retire de la contienda electoral, es una cosa fuerte. Bueno, Lavagna demoró 48 horas en salir a desmentir esto. Dos días. Salió a desmentir esto dos días después. No fue una reacción inmediata. Bueno, dos días después recién salió a desmentirlo. En el medio tomó intervención al escucharlo por televisión esto, un fiscal, el fiscal Jorge Dilelo, inició una investigación preliminar a raíz de esta nota que escribió Jorge Fontevecchia en perfil para ver qué es lo que pasa. Dijo Dilelo, me enteré por los diarios, esto se lo dijo a Reynaldo Siete Casas en una entrevista en Radio con vos, me enteré por los diarios, de entrada no le di mucha importancia y después me quedé pensando que siempre ha sido una política de la fiscalía defender la transparencia y la credibilidad del sistema. No es la primera vez, por ahora no estamos hablando de ningún proceso penal sino un mecanismo para ver cuál es la realidad de los hechos y a lo mejor la relevancia ni siquiera es materia de infracciones penales o electorales sino que atiende a la calidad ética o moral de quienes hicieron ese ofrecimiento esto lo dice el fiscal quizás tiene gravedad política no penal no sabemos si es un delito Jorge dilelo una afirmación fuerte de Jorge Fontevecchia que la baña tardó 48 horas en desmentir ahora y por qué tendría cierta posibilidad de ser real esa noticia bueno porque resulta que cuando apareció en escena a principios de este año durante el verano la posibilidad de que la baña fuera candidato muchos señalábamos aquí lo hicimos que eso obedecía una estrategia del gobierno del macrismo de inventar poner un candidato más moderado pero que tuviese relación con el peronismo para quitarle votos al kirchnerismo con el correr de los días y la consolidación de lo que es la oposición fuerte clara al gobierno de Macri que encabeza a Cristina y que ahora tiene como candidato Alberto Fernández todo ese sector del medio la ancha avenida del medio como se la llama fue perdiendo poder y la baña también fue cayendo víctima de esas situaciones de esas manifestaciones de la opinión pública a su vez el armado político se le iba poniendo cada vez más difícil y terminó muy cerca de Pichetto de Urtubey después de Schiaretti de Masa y después eso se fue desmembrando pero resulta que con toda esa operación de instalación de Roberto La Baña que estaba prácticamente sin juego político un dirigente un economista que tuvo un rol en algún momento importante del país que tuvo buenas intervenciones pero que cuando tuvo alguna aparición política le fue realmente muy mal y esa instalación forzada que se hizo de La Baña a principio de año con el objetivo de sacarle votos al kirchnerismo se le volvió un boomerang al gobierno y ahora resulta que ese escaso porcentaje que podría tener La Baña en una elección que estaría de acuerdo a todas las encuestas tomándola siempre con pinza La Baña hoy podría sacar entre un piso del 4% y un techo del 9% de los votos pero esos votos hoy no se los saca al kirchnerismo son votos que le está sacando al macrismo votantes desencantados del macrismo votantes personas que votaron a Macri en el año 2015 que por ahí lo acompañaron en el 2017 que hoy ya están con el agua al cuello y ya no lo soportan más pero que no quieren votar al kirchnerismo hoy encontrarían en La Baña una posibilidad de la manifestación de su voto una expresión de su pensar y ese porcentaje atenta contra las chances electorales del gobierno lo debilita profundamente sobre todo ante lo que aparece como una presencia muy potente de la opción Fernández-Fernández tan potente que algunos hablan de la posibilidad de ganar las elecciones en primera vuelta por eso la desesperación del macrismo por reconfigurar el escenario político y de ahí que no resulte tan descabellado y tan loco pensar que alguien haya imaginado como posible un incentivo al exministro para persuadirlo de bajarse de su candidatura bueno veremos la justicia está investigando habrá que ver si es cierto si no es cierto pero tiene cierta razonabilidad que eso hubiera ocurrido ayer en el poder político en el poder judicial sucedieron cosas vienen sucediendo cosas realmente impactantes lo que tiene que ver con la causa de Marcelo D'Alessio lo que pasa con la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla que lo tiene al fiscal Stornelli en rebeldía pero que además lo tiene al propio juez Alejo Ramos Padilla ha denunciado ante el Consejo de la Magistratura por haber ido a dar explicaciones en el Congreso hace unos meses atrás en la Comisión de Libertad de Expresión que fue la primera aparición pública del juez Ramos Padilla donde hizo escuchar algunos audios mostró algunas pruebas de la investigación que estaba llevando adelante y bueno lo denunciaron a Ramos Padilla el macrismo lo mandó a denunciar y pide que haga en juicio político Macri quiere sacárselo de encima a Alejo Ramos Padilla está desesperado Macri por sacarlo de encima sacarlo de la cancha a Alejo Ramos Padilla bueno fíjense ustedes que él iniciaron el proceso de juicio político entonces tenían que ir al Consejo de la Magistratura ayer reunido en el Congreso y Alejo Ramos Padilla designó un juez un abogado para representarlo quien su padre Juan Ramos Padilla también un abogado muy prestigioso juez también él ahí denunció que el Consejo de la Magistratura le niega el acceso a las pruebas o sea el abogado defensor de Alejo Ramos Padilla denunció ante el Consejo de la Magistratura que ese organismo le niega le niega las pruebas para analizarlas y poder defender a su hijo concretamente pide que le den las escuchas que están circulando en todos lados algunos que la vinculan a él y no se los dan le niegan el acceso a las pruebas para defender a su cliente que es su hijo pero bueno a su defendido o sea un derecho básico de la Constitución yo cuando le digo que esta gente son amorales muchas veces yo digo bueno este gobierno está yendo de amorales no tiene moral no tienen ética no tienen principio no tienen moral cantidad de calificativos que suelo utilizar pero lo de amorales lo digo reiteradamente porque esos son así como creo que el el adjetivo de miserables le cae perfecto a a los responsables del diario Clarín digo que en el gobierno son unos amorales parece que les cae muy bien esa definición entonces imputan a una persona estoy hablando del consejo de la magistratura estamos hablando de un procedimiento de inicio de juicio político a un juez de la nación y usted dice pero claro ¿cómo le va a ir al ladrón de gallinas si esto le hacen a un juez de la nación a un juez federal le inician un proceso de juicio político y no le dejan tomar contacto con las pruebas el abogado pide necesito las pruebas en las cuales se basan para poder ejercer el derecho a la defensa y no se las dan uff es realmente difícil el tema ahora en la misma causa el fiscal Carlos Stornelli está en rebeldía cinco veces lo citó Alejo Ramos Padilla a prestar declaración y el fiscal se negó y ahora salió en una campaña mediática comunicacional a partir del domingo a decir no yo tengo la obligación de no ir tengo la obligación de no presentarme a dar declaración indagatoria porque tengo que preservar la causa de los cuadernos una locura una locura yo no sé cómo sigue ahí Stornelli mejor dicho sé cómo sigue ahí pero un país no puede funcionar seriamente si un fiscal de la nación cuando es citado por un juez a una indagatoria dice no yo no voy y tengo la obligación de no ir no no señor usted tiene la obligación de ir como cualquier ciudadano de la República Argentina como cualquier ciudadano cualquier ciudadana te cita un juez tenés que ir es así así funciona podrás recusarlo hay otras instancias bueno ahí está Stornelli diciendo que no la Cámara Federal le ordenó al juez Alejo Ramos Padilla que iniciara el procedimiento de juicio político bueno el procurador Casal por supuesto el juez que está siguiendo todos y cada uno de los trámites necesarios le dice al procurador Casal este bueno que arbitre las medidas necesarias y Casal ayer fue al Congreso de la Nación y salió a decidir a justificar por qué no aceleraba el proceso contra Stornelli dice bueno me faltan las pruebas cuánto cuánto más pruebas bueno escúchelo a Casal usted directamente que se harán en los próximos meses también se han suscripto más de 20 convenios con distintos organismos que cuentan con bases de datos de utilidad para las investigaciones penales y brindan herramientas eficaces para que los fiscales puedan acceder a ellos para lograr una administración de justicia más eficaz rápida y transparente que redunda en beneficio de los justiciables el sistema Coirón brinda una plataforma útil para las interconexiones que estamos tratando de lograr en aquellos casos que no las tenemos pero además en esa misma línea de trabajo el viernes pasado se logró un hecho para mí trascendental en este punto y que consiste en la interoperatividad de los sistemas del Poder Judicial VECCIEN y del Ministerio Público Fiscal Coirón y que resulta esencial para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio tal como ha sido concebido en relación con el desempeño del Fuero Federal Penal de esta ciudad a fin de favorecer la actuación de los fiscales federales en los juicios orales de magnitud mayormente que pesan sobre ese fuero especialmente en casos de corrupción que se encuentran en esa etapa de trámite o por iniciarla se ha creado la unidad fiscal de ejecución penal ante los tribunales federales orales y ante los tribunales orales en lo penal económico además se adoptaron una serie de decisiones tendientes a reforzar la intervención de los fiscales ante esa instancia oral designando fiscales de la Procuración como coadyuvantes en causas complejas y reforzando su dotación de personal conforme necesidades y requerimientos asimismo a fin de fortalecer la intervención del Ministerio Público en la etapa de ejecución de la pena propiamente dicha se creó una unidad fiscal de medidas alternativas del proceso penal en esa línea no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la regulación que se ha hecho de la figura del fiscal auxiliar en el nuevo código procesal penal federal en cuanto limita notablemente sus atribuciones en relación con las previsiones de la ley orgánica del Ministerio Público sobre este aspecto me referiré más adelante pero hoy ya se registran 276 auxiliares fiscales ya que ello fue la única forma de afrontar con éxito las reformas Bueno ahí estaba Casal nos fuimos un poco más largo con el procurador hablando de lo que estaba sucediendo bueno lo concreto es que no lo pudieron blindar a Casal o sea el oficialismo quería que no hablara bueno quedó de manifiesto la protección que hay sobre el fiscal Stornelli cambiamos de tema cambiamos de tema veamos este informe acerca de lo que está pasando con el pan el pan superó los 100 mangos en la ciudad de Buenos Aires el pan está arriba de los 100 mangos el kilo veámoslo bueno desde el 2015 a la fecha se han cerrado aproximadamente 1200 panaderías bueno por el costo por el aumento de la materia prima también por el costo de los servicios vamos convocamos un grupo de panaderos para que nos cuenten cuál es su situación a ver comenzamos con usted buenas tardes su nombre buenas tardes mi nombre es Claudia Claudia Santa María tengo una panadería en la zona de Piñeiro en Avellaneda era una panadería sigue siendo una panadería de barrio una panadería familiar como las muchas de los chicos que estamos hoy acá es decir gracias estamos hoy acá gracias a que nuestras familias están en ese lugar y aquellos que tenemos la suerte de tener algunos empleados todavía como es mi caso también esos empleados son familia para nosotros es decir en la panadería se sabe cuando uno empieza y no cuando termina y normalmente siempre estuvo llevada por familias y por amigos yo tengo una panadería especialmente que llegué a tener 35 empleados y hoy son 9 los que quedamos usted en el 2015 tenía teníamos 35 empleados es decir inclusive en el gobierno anterior 35 empleados quedaron con 9 quedaron con 9 ustedes están viendo un cambio en la imagen porque cuando tuvimos hay un perfecto técnico que nos hizo cambiar ahí está perfecto el cuadro estamos saliendo pero con una imagen distinta a la que venían viendo un problema técnico acá en el estudio pudimos estamos viendo resolverlo pero vuelvo al tema del pan de 35 empleados a 9 o sea tener una panadería siempre a lo largo de la vida era tener una actividad muy lucrativa muy favorable con muchísimo esfuerzo los panaderos laburan tienen un laburó muy intenso en muchas horas sin descanso arrancar de madrugada bueno las características de ese trabajo pero tenía un rendimiento económico siempre muy interesante siempre siempre muy bueno aún para una panadería chiquita familiar o para algo con mayor envergadura hoy están desesperados los panaderos no lo pueden sostener ya 140 panaderías cerraron en la ciudad de Buenos Aires en la cual de 2019 140 panaderías que no te sea rentable vender pan claro no se consume si ha bajado el consumo de leche baja el consumo no hay plata no hay plata pero además baja el consumo les aumenta la luz qué sé yo la bolsa de harina subió un 10% ahora el último últimamente ayer antes de ayer la luz el gas con las tarifas imposible de sostener imposible de sostener baja de consumo aumento de precios aumenta de servicios olvidate el resultado son 140 panaderías que cerraron bajaron la parcial en lo que fue del año 2019 y el pan arriba de 100 pesos Clarín otra vez parece que estoy monotemático hoy pero leí algunas cosas en los últimos días que no puede ser otra vez muchachos aflojen un poco el pan superó la barrera psicológica de los 100 pesos una barrera psicológica que salga más de 100 pesos del kilo de pan es un problema psicológico en fin bueno vamos con otro otro de los clientes nuestro Horacio Rodríguez Larreta bueno que a mí yo no dejo de sorprenderme con Larreta es una cosa el jefe de gobierno este sí que tiene un blindaje no se puede decir nada no se puede hablar de Larreta en la mayoría de los medios de comunicación no sale una nota crítica de Larreta pero ni de casualidad hace mal el paseo del bajo lo inaugura cadena nacional bombos y platillos a las 48 horas se le quedan trabados dos camiones porque la obra está mal hecha después de haber gastado 700 millones de dólares y nadie le dice nada no sale de ningún lado es para tirarse de los pelos sea el tipo anuncia que gran obra hicimos una maravilla ¿cómo le va a Larreta? ¿qué tal Horacio? 700 millones de dólares se gastó en una obra que la va a pagar vendiendo tierra de la ciudad de Buenos Aires las que quedan entre ellas las del barrio Padre Carlos Mujica y la obra está mal hecha y no sale de ningún lado o sea Clarín en vez de sacar del arcón de los recuerdos a Nisman podría tranquilamente haber titulado miren la obra esta que costó 700 millones de dólares y además gran parte de la obra se la llevó la empresa del grupo Macri con sobreprecios y lo anunciaron en cadena nacional y a las 48 horas quedó demostrado que la obra está mal hecha y no sale esa noticia en Clarín y no sale esa noticia en La Nación y no sale en TN ni en Canal 13 ni en Telefe no sale esa noticia este hombre que es un chanta con mucho trabajo un tipo que tiene la característica de que labura mucho tiene una cantidad de virtudes de estar recorrer los barrios pero que es un chanta que cuenta con un blindaje gigantesco y que está al servicio de los negocios que está al servicio de los negocios que en el medio de ese negocio ha hecho algunas obras y algunas cosas que están bien que son útiles siempre con un gran negociado atrás aún esas pero este hombre que es un chanta dice que es feminista yo soy feminista o en otra ocasión se sacó un cartel diciendo ni una menos claro resulta que que después eso no lo sostienen los hechos entonces como decía alguien mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar entonces si vos sos feminista dale el presupuesto asigná el presupuesto que se merece todas las políticas que tienen que ver con la paridad de género con la defensa de los intereses de las mujeres con la protección con las políticas de ni una menos no fíjense acá lo hemos dicho muchas veces la legisladora Andrea Conde que es una tenaz y persistente crítica de Horacio Rodríguez Larreta una de las pocas que mantiene la conducta de señalar todos y cada una de las cosas que va haciendo dice bueno nosotros venimos diciendo que Rodríguez Larreta utiliza hipócritamente el tema de género para sacarse fotos con el cartelito ni una menos y después eso no tiene ningún correlato proclama que está a favor de las políticas de género y después el presupuesto que tiene la dirección de la mujer de la ciudad es paupérrimo el 0,08% y las políticas que desarrolla son ineficientes o sea le repito Larreta que lo vemos ahí con el cartelito ni una menos cuando tiene que asignarle recursos a la dirección de la mujer le da en el presupuesto el 0,08% no capacitan al personal desde la dirección de la mujer se denunciaron muchas veces que faltan políticas interdisciplinarias dice Andrea Conde soy presidenta de la comisión de mujer y con otros bloques hemos presentado un proyecto de vivienda para la mujer que está atravesando situaciones de violencia y hasta ahora el oficialismo se ha negado constantemente para atender estos proyectos que ni siquiera pasaron por comisión entonces dicen una cosa se sacan fotos con los cartelitos en un momento en el que el feminismo está en auge pero bueno ellos tienen mucho marketing y saben que tienen que hablar del tema pero después no hacen nada Horacio Chanta Rodríguez Chanta Larreta estuvo en el programa de Novaresio y Novaresio le preguntaba si faltaba una mujer en la fórmula Larreta va a ir por la reelección y dice falta una mujer en la fórmula le preguntan a Novaresio y este hombre que se dice feminista dijo así se definió como feminista dice el fanatismo no fue el consejero pero yo me defino como feminista este hombre cuando le pregunta falta una mujer en la fórmula este feminista miren lo que contesta creo que lo importante es el lugar que uno le da a la mujer vení acá vení acá que te quiero o sea tipo se define como feminista síganme con esto habla feminismo viri 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 dice lo importante es el lugar que uno le da a la mujer eso no es paridad Larreta ese no es un concepto muy feminista ese es un concepto bien machista el lugar que uno le da a la mujer no le tiene que dar a ningún lugar la mujer tiene un lugar se le escapan las cosas el subconsciente le juega una mala posada entonces el tipo dice seriamente yo soy feminista no importa si tiene que haber una mujer en la fórmula creo que lo importante es el lugar que uno le da a la mujer mamita espero que se hagan las mujeres a decirle algo este es que ajuste un poquito el discurso porque no es por ahí era por abajo qué chanta qué chanta bueno este chanta Larreta jefe de gobierno de la ciudad ocho años jefe de gabinete cuatro años jefe de gobierno de la ciudad se llena la boca hablando de las escuelas que con 54 escuelas 100 millones de pesos gastó en propaganda en un mes propaganda para decir que construye 54 escuelas que es mentira que aparte es falso que haya construido 54 escuelas es falso falso mentira mentira pero de punta a punta mentira sin embargo en todos lados dice 54 escuelas y va a las entrevistas con los periodistas y dice no y explica y nadie le sabe decir nada porque no se quedan sin argumentos porque no conocen y porque no pueden porque les pagan para que no le pregunten y aquellos que tienen más coraje y le preguntan no tienen elementos entonces esto que es mentira que hizo 54 escuelas una mentira pagó 100 millones de pesos para la campaña propagandística pero resulta que ayer por ejemplo en Caballito en la escuela 11 ahí está en José María Moreno la escuela 11 la escuela Alvear seis días sin clases por ratas por la presencia de roedores en Caballito imagínese lo que pasa con las escuelas de los barrios más pobres escuchemos a representantes de la comunidad escolar en esta nota que hicieron los cronistas los mobileros de C5N de ratas que habían encontrado de hecho el martes pasado en una sala de jardín lo tengo a mi lado Hernán papá de una nena de la primaria preocupado por esta situación y por la falta de respuestas sí, muy preocupado porque no sabemos cuándo van a volver a clase no hay funcionarios de infraestructura escolar que vengan acá y den la cara digo ayer hubo una reunión dejaban entrar a tres padres con una arquitecta que es un funcionario de rango menor no es por ella es una trabajadora digo alguien que venga y que dé la cara con el rango de funcionario y que se haga cargo y nos diga cuándo van a volver a clase nuestros hijos hasta ahora no lo saben y qué se está realizando en la escuela tareas de limpieza desde el martes pasado hay tareas de limpieza pero no sabemos porque por ahí no es solo en la escuela es en la manzana es en la zona algo tiene que haber digo esto hoy pasó acá hace dos meses pasó en Almagro en marzo volvió a pasar acá que tuvieron que desratizar la cooperadora digo me parece una falta de respeto hacia la educación pública digo se queja el gobierno cuando hay un paro docente reclamando mejoras salariales y después no se queja cuando perdieron los chicos días de clase porque no hay no hay clase por ratas me parece muy incongruente me parece que así no vamos a fomentar la educación pública que todos queremos para nuestros hijos ¿cómo se están arreglando ustedes como padres? porque vemos acá todos los chicos me imagino que hace una semana que no tengan clases primero que no está bueno que no haya clases y segundo es una desorganización total también para ustedes ¿cómo se están arreglando? nos desorganizaron totalmente la vida tengo que a mi hija la tengo que llevar un día lo de la abuela otro día lo de la otra abuela la tía llevármela al trabajo no es la solución no se puede viene una escuela doble jornada se queda en el comedor porque tenemos que trabajar y no podemos encargarnos en el horario laboral de nuestros hijos ¿cuáles fueron los peligros a los que estuvieron expuestos hasta ahora los chicos por la presencia de ratos? bueno seguía la nota le queda claro ¿no? seis días una semana sin clase en una escuela por roedores el gobierno que dice bueno que están viendo unos cebos increíble increíble la gestión de Horacio Rodríguez Larreta la de verdad no la de la propaganda paga la de verdad la de verdad les agradecemos mucho su compañía nos volvemos a encontrar mañana a las 13.30 como todos los días de lunes a viernes pásenla bien ha sido un gusto como siempre ahora Gracias por ver el video.